Música Bueno, es una jornada que nos ha dado muchas satisfacciones muy buena afluencia de público, más de 1200 personas en sala pero además un público muy activo, muy apasionado de lo que está pasando hay un panel específico de preguntas separado en otra sala y las preguntas son muy filosas y creo que la novedad más fuerte fue el nuevo mapa de suelos que nos muestra esto es que los cálculos teóricos sabemos, nosotros todos los años decimos bueno, las cosechas se llevan más nutrientes que lo que aplicamos en fertilizantes el suelo se está empobreciendo y a los 7 años volvimos a hacer el análisis del suelo y vimos cuán empobrecido estaba el suelo con sorpresas para abajo lamentablemente salvo materia orgánica que parece estabilizarse con sorpresas para abajo en potasio, en zinc en nutrientes como magnesio y la verdad que eso nos pone en un desafío porque si nosotros tenemos que empezar a resolver una multiplicidad de nutrientes tenemos que ser mucho más rápidos tenemos que ser mucho más certeros no podemos ya decidir la fertilización como una resultante de todos los problemas financieros y económicos de la empresa porque la fertilización claro, la fertilización hoy es la que me sostiene en muchas zonas el rendimiento entonces, si yo no aplico todo fertilizante que tengo que aplicar no estoy captando el rendimiento no estoy obteniendo los mejores márgenes y voy a perder rentabilidad hoy ya, por ejemplo, para el caso de Córdoba lo que es zinc es una realidad entonces cualquier productor agropecuario que hoy nos escucha y está pensando en trigo tiene que pensar cómo cubrir el zinc y además los otros nutrientes nitrógeno, fósforo, azufre vimos lo que pasó en otras zonas que el fósforo bajó sin piso y entonces le decimos a la provincia de Córdoba bueno, bajen, pero con piso que no nos pase como la semana pasada en Villa María, un productor con 5 ppm de fósforo bajen hasta estar en una zona de 10-15 ppm de fósforo que es más confortable en la que no estoy tan atado a que si me falla un año el fertilizante no tengo rendimiento y en la que exploro los mejores rendimientos de soja, por ejemplo después el límite de fósforo lo mostraron los mapas ese límite, la Córdoba que tenía muy buena nivel de fósforo se va achicando lo estamos arrinconando al fósforo contra el noroeste de Córdoba ya están llegando las huestes a la capital y tenemos que ser conscientes porque si deterioramos el suelo y no somos rápidos en ser conscientes y fertilizar más bueno, el deterioro va a ser más rápido y vamos a perder rentabilidad año a año la verdad que uno veía, qué sé yo cuando yo conocí los suelos doncativo si tenían agua, no tenían limitantes de ninguna especie tenían profundidad, tenían nutrientes y hay una generación que ya va a entrar a ver otros suelos y creo que esa cabeza va a ir cambiando el potasio que va a tardar en Córdoba va a empezar la deficiencia por lo que vemos como empezó en Uruguay va a seguir por Entre Ríos y recién ahí va a empezar a pasar el potasio es un gran desafío que tienen las nuevas generaciones las nuevas generaciones van a convivir con aplicar siempre potasio y bueno, también van a venir con todo lo que es hoy los trabajos como el tuyo de medios es muy importante todo lo que es redes todo lo que es informar pero ya no hay un timing atado en el horario televisivo ya es lo que rebota en las redes y como el buen informe llega el buen informe rebota el boca a boca funciona de otra forma y eso también yo creo que va a ir a las prácticas comerciales a cómo compran, cómo venden el grano y todos tenemos que estar preparados para ese desafío No, la verdad que tengo la misma sensación que vos Iván muy conformes con el evento tanto como Fertilizar como miembros de Fertilizar como compañía que está esponsoreando ProFartil a este evento un público calificado como decís vos que hay de todo tipo nos hemos cruzado con técnicos con mucha gente joven mucho millennial mucho joven eso nos pone muy contentos también porque hay mucho interés por un tema tan importante como la nutrición en toda la camada joven de productores y de técnicos hace tiempo que la vienen tomando en serio muchos productores saben lo que tienen que hacer lo que hemos vivido en los últimos años han sido algunas condiciones que han mejorado para las gramíneas fundamentalmente para el maíz y el trigo la quita de retención de esos dos cultivos la apertura de los mercados quitando trabas a la exportación el trabajo que se ha hecho para conseguir nuevos mercados para el trigo para la industrialización también de parte del maíz que le va dando sustento en bioetanol en carnes de cerdo bueno todo eso abre perspectivas para que el productor se sienta animado a producir más las gramíneas maíz y trigo que son las dos principales se están manejando con una tecnología media bastante aceptable digamos no llega a ser en todos los casos una tecnología que repone todos los nutrientes o que mira el largo plazo del sistema en muchos casos pero está bastante bien manejado son cultivos que se fertilizan casi en un 80-90% y se fertilizan muy bien con nitrógeno y fósforo hay un gran potencial para dar un salto en una fertilización más completa que incluya nutrientes como el azufre y el zinc y que da como decís vos una fertilización rentable y la gran deuda que tiene todo el sistema es que no estamos fertilizando bien la oleaginosa que ocupa gran parte de nuestro sistema agrícola que es la soja donde ahí es baja el porcentaje que se fertiliza y las dosis que estamos usando hay mucho para trabajar y la respuesta de fósforo y azufre que tiene la soja con dosis que no son exorbitantes con 100 kilos de superfosfato triple 100 kilos de yeso podemos tener respuestas de 500 a 1000 kilos que son extremadamente rentables para el productor